Para mí una gran emoción poder congratularme como también acompañar esta piedra fundamental, Mármol. Hoy aquí admirando esta obra que seguro estoy en 90 días, vamos a estar nuevamente aquí inaugurándola. Y todos y todas que hoy veo aquí presentes de distintos apellidos, descendientes de aquella tierra que algunos ya visitaron, otros anhelamos todavía algún día poder estar por Siria o por Líbano. Y también decirles a quienes vinieron no hace mucho, 10 años, 20 años, 15 años, 30 años, que también están presentes y que forman parte de parte de la historia también de encarnación, probablemente de la zona baja, la zona comercial. Y bien lo decía los oradores que me antecedieron en la palabra, hay una historia, 1890, 1890 al 2023. Y esta realmente va a ser una obra que va a coronar el corazón de todos nosotros. Va a llenar un poco ese espacio de orfandad que tenemos todos los descendientes de libaneses y sirios acá en la encarnación, que no estábamos teniendo una representación en la sociedad, en la comunidad. Estábamos como inmigración árabe, estábamos un poco ausentes. El doctor Esquep fue un proyecto que fue originalmente proyectado por la arquitecta de Diana y con conversaciones posteriores con la municipalidad de encarnación, cuando fue definido el sitio, terminamos acostando un poco el proyecto para adecuarlo a la zona que fue designada por la municipalidad en conjunto con la junta municipal. Es un pórtico que realmente van a ser utilizados técnicas locales, constructivas y dándole un toque artístico para poder representar la arquitectura árabe que está tan presente en todo el mundo con los arcos en forma de herradura. Gracias. Gracias.